Chimbala, Chimbala el número 2, nombrado el número 2 Dicen, dicen que cuando el número 2 se le deje de llamar número 2 se le va a llamar Chimbala Porque se ha convertido en el artista número 2 de República Dominicana No me hablen ni de Nati Natacha ni de Caldiví Que esa gente, ok, Caldiví Dominicana por su papá y Nati Natacha nació en República Dominicana Pero ella no pertenece al movimiento urbano dominicano Estamos hablando de los artistas que han rayado la guagua De los artistas que se han puesto en un parqueo de una emisora Lleva un CD, una memoria Atención nuevos talentos de Villamella Atención nuevos talentos de Villaduarte, de Lomina, de Maquiteria, de todos los barrios Atención ellos también a lo de Villajuana Un saludo a todos los tigres de Villajuana que vamos a bajar para allá a ayudarnos Mi gente, los nuevos talentos saben lo que coge lucha Entonces, el que viene a discutir sobre el caso de Chimbala, el caso del Alfa No, que Nati Natacha, no pongan a Nati Natacha adelante Ok, hablan de los dominicanos Pero del género urbano dominicano Chimbala es el número 2 Y Chimbala habló Chimbala habló porque tras el despeluñe de DJ Topillo Topillo hizo un despeluñe diciendo de las cosas de Rochete Y de Tokicha y del caso J Balmil Que yo les mostré la realidad de la situación Que lo sacaron supuestamente del estudio de Leo RD No quieren a, no lo quieren cerca No quieren a Rochis cerca Y Alofo que dijo que el problema de República Dominicana Del movimiento urbano dominicano Y de la prensa O vamos a decir no la prensa Porque la prensa es de otro estatus Vamos a hablar de la farándula dominicana Es que el que habla mucho El que cacarea demasiado Se le presta mucha atención Y eso es cierto Hizo una breve Que la gente poco, poco, poco de la mente No entendió Hizo un, vamos a decir que una Parábola de lo que ocurre El que sabe de la Biblia, sabe de Dios Esa es lo que una parábola, no lo que está instalado allá En tu techo, no eso Hizo un paralelismo acerca de Como Rochis Siendo el tipo que más sonido da El que más habla Hace más ruido Y la gente cree que es el mejor por eso Y yo no le quito nada al guapo Pero Chimbala Según Foque Y según algunos números Es el artista urbano dominicano Más duro Y por qué a nivel de números en Spotify Pero Chimbala Él tiene que arreglar el oculto de Chimbala Sí Lo oculto Él tiene que cargarle a Chimbala Pero yo me curo con él Me río Vainas Y chelcheo Porque la presión es de quien la Coge No de quien la da Coge No de quien la da ¿Y por qué él dice eso? Bueno Yo Tengo la respuesta De Del señor Chimbala A toda esta controversia Que se ha armado Tras haberse hecho Esa similitud Entre los dos Miren mi gente Miren esto Miren esto Antes de mostrarles Lo de Chimbala Minuto Tres y medio Le muestro lo de Chimbala Miren esto Las canciones de Chimbala Con más visitas en Spotify Noventa y cinco millones Noventa y cinco millones Locos Rueda Cincuenta y cuatro millones Y De Rochi Ella no es tuya Que tiene todos los flows Porque Vulcani Vulcani Restitaya 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 Es un tipo Que se sabe mover demasiado Y Ese tipo Vulcani Vulcani Invirtió Toda su relación Y todo su dinero En ese tema Y por eso Logró eso Entonces Chimbala Tiene Varios temazos Con más de veinte millones De 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 Visitas De Escuchas En Spotify Reggie nada más Tiene uno solo Que pasa De veinte Millones Que es el de Llana tuya Que tiene doscientos y tantos millones Porque está Mike Tower Y está Ustedes saben que Ni que ni con Miren mi gente Chimbala habló del tema Chimbala Dijo lo siguiente Dice así Chimbala Para que me den banda Yo No te muestro con bulla Y haciendo bultis O dienda En las redes Yo lo que La aplico Yo demuestro con música Y número Y ya que ustedes Se vuelven locos En la loquera De todo Estos payasos Trabajen Y hablen menos A mi no me comparen Recuerden que yo estoy Ready con todos los sentidos Ok Mira Yo no sé Pero Chimbala Hablo feo aquí Yo creo que el Chimbala Está calentó a Fokker Aquí Y todo el que Lo anda El banda Comparando Yo no ando Comparando a nadie Esta Estas comparaciones Están haciendo ellos Yo no comparo a estos tigres Yo lo que sí puedo decir Que Chimbala está duro Chimbala está duro Porque loco Alcanzó la posición Número uno En Billboard Y eso Muy poco Altito Dominicano Lo han hecho No es con Mike Tower No es con Mike Tower Cuando se grabó Ella no es tuya Porque como le digo El manager De él El manager internacional Restituye Restituye un tipo Que se sabe mover Es un tipo muy Oye El tipo es una El tipo El problema del tipo Y yo Es que el tipo No le gusta hablar No le gusta O sea Restituye Si a ti no te gusta una vaina Loco Tú lo hablas Con uno ¿Verdad? Pero por otro lado El tipo Hay que dársela Yo personalmente Se la doy Porque no puedo ser No puedo dejar Que situaciones Que me suceden a mí Con esa persona Nublen Nublen mis pensamientos Y lo que yo opino Esa persona Porque esa persona Es uno de los mejores O sea Burkani Por eso Burkani Tiene arroche Ahí Si no fuera por Burkani Eliminen ella no es tuya De la carrera de él Para que tú veas Que baja Menos de un millón De oyentes mensuales La muestra es esa Que el tipo llegó a tener Cerca de la alfa Cerquita de la alfa estaba Y cuando la canción Empezó a salir De todas las playlists Que Burkani Metió Lo metió ahí Lo metió Como usted se lo Ajá Como usted se mete el cepillo Cuando se va a cepillar Por eso Por eso Por eso Por eso Cuando el tema Empezó a salir Porque Todo eso Lleva Un tiempo O sea Eso no es Que yo me voy a pasar 100 años Mira el tema Puede estar pegado Puede ser de paso y todo Y lo van a sacar Tarde y temprano Porque Recuerden que las disqueras Tienen lanzamientos Y las disqueras Así como se le puso Todo cómodo Al señor Rochi Con ella no es tuya Así mismo Se lo van a poner Con los temas nuevos Y ese tema Que sacarlo Porque esto es un negocio Ya ese tema Ya lo ponen Ese tema Lo empiezan a poner En otro tipo de Playlist De éxitos Del 2021 Lo empiezan a poner Así Pero ya de que Lo me ha escuchado Lo me ha escuchado No Esa playlist No va a salir Ese tema ya Entonces Chimbala Creo que le responde También a Fokker Chimbala También hace el número 3 Rochi el número 4 Kiko el crazy el número 5 Junto a Buloba Eso lo escribió Un fanático Y No quiere O sea Chimbala no quiere Que lo den comparando No quieren Que lo den comparando Él realmente Y no está mal No está mal Que no lo comparen Porque que Gente Al final de cuentas Está haciendo comparaciones Tú te pones Al nivel de la otra persona Chimbala Lo que dice Ese tipo Tengo otro nivel Yo tengo un nivel Más alto que él Yo no quiero Yo no quiero Que me estén comparando Con ese sujeto Si lo comparan Con el alfa Yo creo que él Se alejaría Un poquito más Pero no con Rochi Porque el que está Después de Chimbala Que te amenace Y a nivel internacional A nivel internacional Rochi No ha dicho nada O Al momento de yo Hacer este video No ha dicho Nada Nada de nada Así que Vamos A ver Porque usted sabe Que a ese hombre Le gusta comentar Le gusta comentar Ese tipo de De controversia Los ayuda mucho A él A que se mantenga Seguir jodiendo Seguir En la En la boca De todo Así que ya saben Mi gente Suscríbanse Al canal Es importante Que se suscriban Al canal Para que ustedes Estén informados Acerca de lo último De lo que pasa Al final Al final del día Lo importante Estar al día ¿Verdad? Si Al final del día Así que ya saben Mi gente Suscríbanse Y nos vemos Y nos vemos En la próxima Eso fue En esos días Donde la señora Perversa Estaba caliente Pero caliente Estaba con el caso De Yomer Con el caso La perversa Estaba loqueteada Y vamos a escuchar Ahora Yo quiero escuchar Brevemente Brevemente Lo que dijo La señora La señora Insuperable Es acerca de que Ya no se lleva Con ella Y yo le voy a explicar También otros motivos Por los cuales No se llevan Es importante Vamos a escuchar Oigan, oigan eso Ella la estaba llamando Fácilmente Estaba llamando Para pedir un consejo Porque nosotros Siempre Hablamos Acerca de que La señora Perversa Necesitaba Una madre Alguien Como que Se ocupara Un poquito De ella Miren Hoy Ella estaba En la fiscal La perversa Supuestamente Un plástico Con otra persona Urbana Pero nadie sabe Todos los problemas Que la perversa Se mete Y miren Qué pena Que perdió A una persona Tan importante Para la música Porque no lo mismo Sea amiga De la pomposa Porque la pomposa Es una muchacha Así Muy buena Una muchacha Rescatada Una muchacha De bien Pero no es lo mismo Que tú Que eres cantante Que eres cantante De la mano De una de las cantantes Más exitosa De la república Dominicana Ustedes se imaginan Que ven un chamaquito Por ejemplo Axel Rolai Por ahí Que se hizo Para del alfa Y parece Y parece como que Algo raro Por cierto Por ahí Parece como Que siempre El que está De perder Con la gente Siempre Que se siente mal Primero Que se moleste Esther Que viene